Quiero agradecer a los habitantes de esta querida ciudad de Córdoba que por primera vez desde el año 1973 han elegido a un dirigente peronista como intendente de Banino. Y quiero agradecer a todos los cordobeses del norte, del sur, del este, del oeste, del centro que eligieron contundentemente a este humilde hijo de barrio Talleres Oeste de la ciudad de Córdoba como intendente. Ni por asomo esa diferencia nos hará caer en ninguna arbitrariedad. Ni por asomo esa diferencia nos hará creer que nos dieron la suma del poder público los cordobeses porque no es así. Y ni por asomo esa diferencia nos hará creer de que tenemos la verdad en nuestra mano. Por el contrario, esta diferencia y este triunfo nos impulsa a ser como siempre fuimos los que cuidan la democracia en Córdoba, los que somos plurales, los que creemos en los consensos más que en los disensos, y los que respetamos como siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos a los que piensan distinto. Solo cuando se puede pensar distinto es que los pueblos y las sociedades progresen. Y en Córdoba, gracias a los cordobeses, podemos pensar distinto. Gracias. 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 Gracias.